Y esta canción se llama El Chulo Que mencionando un animalito que también le dicen gallinazo y le dicen sopilote Muy a propósito de todo lo que se come el chulo Que es un buen animal, hace mucha limpieza Él no tiene la culpa de que le dejen por ahí tirados Restos de gente buena, él se los come Y restos de gente no tan buena, también se los come Prendan las camaritas, papitos, mamitas Este es el chulito ¡Gracias! Yo soy el carroñero, yo soy el chulo Soy el pacarraco de los solares, el sopilote Yo soy el chulo, el contacto del barrio Yo soy el negro, yo soy el negro, yo soy el chulo Yo no soy garoso, yo soy modesto, el más económico de los mortales Yo que uso el periódico de los solares, yo que uso el perímetro Voy con mi sequito, yo no soy satánico Solo soy cariño, yo soy el chulo, yo soy el chulo Como paraco, como paraco, como guerrillero, como elefante, como estudiante Como delincuente, como perrito, no soy regoliento Yo soy el chulo, yo soy el chulo Yo no ando mirando caras porque yo no juzgo al muerto Yo solo me doy mi lunch, sin sal, sin etiqueta, sin frita dura, sin colimento Yo soy pájaro sincero, no tengo cédula ni root, ni pasaporte, ni cartón Yo no tengo dios Yo como, yo como si tengo hambre Bebo, bebo si tengo sed Ay, yo soy Ave de vuelo fino, príncipe de la rapiña Tengo esto que voy a hacer un papá, están los malos bichos, se alimentí Yo tengo más mi curro de los ovímpanos, vegetariano, siri, polisémico No tengo lío si me toco perro, viejo muerto de una peste Si me toco un ser humano, un generoso, un campesino, un obrero, un camonal Una señora embarazada, asesinada, un líder indígena común Melos como sin pretexto, que a la reina de la piña Me le tomo el mortecino, y ahí les dejo el esqueleto ¡Ato! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!